Eusebio Pascual es el hombre que tenemos aquí, el líder de la clasificación de la montaña de la Copa de España que va a cambiar este fin de semana, el maiota amarillo con puntos rojos, el líder de la clasificación por este amarillo y rojo de cofinis de la selección española. Eusebio, me imagino que contento por estar con la selección, ¿no? Sí, muy contento de estar aquí, a ver si hay una oportunidad y a ver si aprovechamos. Y una experiencia que va a ser intensa porque estáis en el mismo equipo que Juan Colobato, el hombre que ganó y uno de los aspirantes a revalidar ese título, ¿no? Sí, a ver si lo podemos ayudar en todo lo posible, sabemos que viene fuerte y a ver si hace lo mismo que el año pasado. Y bueno, esta semana dejar de correr la Copa de España, queda una prueba más, el Macario. ¿Confías en ganar definitivamente ese maillo de la montaña? Está muy difícil, está muy disputado, carrera a carrera y a ver el Macario si puedo defenderlo. Pues esperemos que sí, esperemos que disfrutes con esta experiencia de la selección. Y suerte para sus objetivos. Muchas gracias.